Este miércoles 16 de agosto, la onda tropical número 23 se encuentra desplazándose entre el noroeste del mar Caribe y el territorio nicaragüense. Informa en su pronóstico del clima el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres y Napred. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 35 grados Celsius, parcialmente soleado, temporalmente por la mañana, excepto en la zona sur. Por la tarde, nublados o lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes a aisladas. Del mismo modo, temperaturas de 27 a 35 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias ligeras por la mañana. Por la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes, principalmente en la región central. De igual manera, temperaturas de 30 a 32 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes en varias partes, principalmente en la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.